Rusia llamó a Estados Unidos a reconocer la existencia de un mundo multipolar y rechazó la aplicación por Washington de sanciones unilaterales contra esta nación, Venezuela y Cuba. Todo el que tiene una opinión propia busca unas relaciones de amistad con las naciones de América Latina, declaró el máximo dirigente de Crimea, Sergei Akhionov, al responder una pregunta de prensa latina, en el marco del V Foro Económico Internacional de Yalta. De acuerdo con Akhionov, Estados Unidos piensa que es único, pero debe entender que el mundo es multipolar y se hace necesario tener en cuenta la opinión de los pueblos, en especial, el de Cuba. El pueblo cubano tiene la oportunidad de luchar por sus derechos y por su libertad, afirmó el jefe del gobierno, al comentar la imposición por Washington de nuevas restricciones contra la isla. Pero en mi opinión, el propio mecanismo de las sanciones dejó de ser una novedad, pues no plantea nada global, mientras algunas naciones afectadas ya han creado su propio antídoto, consideró Akhionov, quien pareció tomar en cuenta para su respuesta el caso de Rusia. Luego del rechazo por Moscú del golpe de Estado en Kiev, en febrero de 2014, y el apoyo a la soberanía de Crimea y a la causa de la población sublevada de Donbass, Occidente le impuso sanciones unilaterales que llevó a esta nación a aplicar contramedidas que afectaron a Europa. Rusia y Cuba pasamos por el camino de sanciones. Pero para algunos funcionarios de nuestras regiones, las contramedidas aplicadas por Rusia en respuesta a las restricciones de Occidente más bien ayudan a un incremento, sobre todo, en la esfera agrícola, consideró Akhionov. Tras la aplicación de las restricciones occidentales y las contramedidas rusas, se liberó el mercado nacional para el desarrollo de la producción agroindustrial, estimó el dirigente de Crimea. Para algunos, como en el caso de nosotros, las sanciones son una ventana para desarrollar potencialidades y para buscar un camino propio, consideró Akhionov, en clara alusión al potente programa de sustitución de importaciones del gobierno ruso, en especial en la agricultura. De otro lado, el jefe del gobierno de esta península destacó la presencia de delegados de países latinoamericanos en el foro de Yalta y auguró que, para la sexta edición del próximo año, se podría contar con una representación latinoamericana cualitativamente superior. En esta ocasión, entre los 4.500 delegados de más de 80 países, estuvieron representantes de Nicaragua, México, Guatemala, Argentina y Brasil. Rusia reiteró su rechazo a la amenaza constante del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y demandó devolver el dinero robado a ese país por potencias occidentales. Washington ignora, en el caso de Venezuela, el principio de evitar la amenaza o empleo de la fuerza contra naciones soberanas, algo que ya hace casi a diario de diferente forma, comentó la vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, en el V Foro Económico Internacional de Yalta. A juzgar por recientes declaraciones del Comando Sur Norteamericano y de la Casa Blanca sobre un plazo dado al legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, de abandonar el poder, so pena de una invasión militar, tales propósitos son bastante serios, consideró la portavoz. Llaman la atención, dijo, la hipocresía de Estados Unidos al hablar de una presunta injerencia de Rusia en los asuntos de Venezuela, cuando es Washington el que apoya a un usurpador del poder en ese país sudamericano. Zajarova comentó que es realmente un chiste de muy mal gusto las reclamaciones hechas por la Casa Blanca. Al comentar la intención de Estados Unidos de promover el ingreso de algunos países latinoamericanos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Zajarova recordó la triste historia de ese bloque militar, hace 20 años, en una acción contra Yugoslavia. Sería triste que la Alianza Atlántica repita los bombardeos contra la población, en este caso, la venezolana, por el delito de negarse a una subordinación a los designios norteamericanos, estimó la portavoz, en el contexto del foro en esta península con costas en el Mar Negro. Pese a la oposición existente en América Latina y en el interior de los propios Estados Unidos contra una agresión a Venezuela, la Casa Blanca continúa con sus amenazas belicistas, afirmó Zajarova. Hasta un diario con una historia anticubana conocida como The Miami Geralt afirma que una acción militar contra Venezuela sería un error, declaró la funcionaria, en el marco del evento que reúne a 3.000 participantes de 100 países, incluido México, Nicaragua y Guatemala. Además, la vocera de la Cancillería destacó que Venezuela firma acuerdos con entidades internacionales como la Cruz Roja para gestionar la llegada de suministros a ese país sudamericano, como mismo lo hace con China o Rusia, sin ninguna dificultad. Pero Moscú rechaza la imposición por la fuerza y con incidentes en la frontera venezolana de una ayuda humanitaria totalmente falsa que en lugar de medicinas y alimentos lleva cables, alambres y otros aditamentos para acciones de desestabilización, comentó Zajarova. Más bien, lo que debe hacer Occidente es dejar de robar activos financieros en el extranjero a Venezuela, como acaba de ocurrir en Portugal y devolver ese dinero ahora, pues con esos recursos Caracas puede comprar todo lo necesario, afirmó la diplomática rusa. El pueblo de Venezuela seguirá derrotando los golpes continuos y la conspiración, dijo este miércoles el presidente Nicolás Maduro en respuesta al discurso injerencista del vicepresidente de Estados Unidos, EEUU, Mike Pence, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Venezuela hay un pueblo con dignidad, hoy el pueblo Venezuela va a seguir derrotando los golpes continuos, la conspiración permanente, y el cambio de régimen que EEUU pretende imponer, aseveró el mandatario. En este sentido, el presidente recordó que este 11 de abril se cumplen 17 años del golpe de Estado contra el líder revolucionario Hugo Chávez, cuando se autoproclamó presidente el empresario Pedro Carmona Estanga y se abolió la Constitución. Un guíaán que ha sido reeditado en la actualidad con el opositor Juan Guaidó y el apoyo de EEUU. El imperialismo no podía permitir que surgiera un liderazgo nacionalista, popular, y comenzó con sus conspiraciones y fue el pueblo de Venezuela, en unión cívico-militar, que se fue a las calles para derrotar el golpe de Estado en el año 2002, dijo. Asimismo, el jefe de Estado reiteró que solo el pueblo venezolano elige a su presidente mediante el voto directo, en referencia al plan de EEUU de usar a Guaidó para el golpe de Estado continuado. Un ataque que va de la mano con las amenazas de intervención militar. El gobierno de México manifestó su rechazo a una posible intervención contra Venezuela después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, EEUU, Stephen Mnuchin, revelara que sostuvo una reunión con ministros de 16 naciones donde se debatió el tema de este país suramericano. La posición de México es muy clara y es una posición de no intervención, es un principio que está en la Constitución, ni siquiera está sujeto a interpretación, afirmó el subsecretario mexicano de Hacienda, Arturo Herrera. Nuchin se entrevistó la semana pasada en Washington con ministros de Hacienda o Economía de 16 naciones a fin de debatir un plan de supuesta ayuda para Venezuela. Sobre el encuentro en la capital estadounidense, el subsecretario mexicano dijo que su país acudió como observador solamente, porque México asiste a todas las reuniones en las que se trata un tema latinoamericano. Pero la política de no intervención permanece inalterable, remarcó. Herrera señaló que tanto México como Uruguay dan prioridad al diálogo para solucionar los diversos conflictos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en ocasiones anteriores ha fijado la postura de rechazar la intervención extranjera en cualquier país y se ha ofrecido como auspiciador de un eventual diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Gracias por ver el video.